El libro Mujeres, Políticas y Argentinas Y este proyecto también fue aún reforzado cuando a fines de 2007 mucha gente se preguntaba y tenía esperanza por lo que implicaba para este país la llegada de una mujer al poder, es decir, la posibilidad de que una mujer presidiera a la Argentina Mujeres, Políticas y Argentinas giran alrededor de dos ejes fundamentales El primer gran eje temático del libro es el tema de género y poder ¿Por qué con tanta frecuencia en nuestro país da la impresión de que estamos al borde de la crisis? Ese es nuestro segundo gran eje temático En la Argentina hemos tenido un modelo de acción política que yo definiría como un modelo corporativo de acción política que es bastante diferente a lo que uno podría determinar como un modelo democrático Desde luego que pasamos por todos los gobiernos nosotros lo que queremos es que además de la verdad y la justicia que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de hombres y mujeres que están desaparecidos que puedan lograr su verdadera identidad esos niños que fueron apropiados Cada gobierno hizo Nosotros, las abuelas, reconocemos en cada gobierno lo que hizo, lo que pudo y lo que todavía falta Dialogamos con todos Porque son respetados por nosotros porque fueron elegidos por el voto popular De manera que yo creo que si cada vez se hace y se hace más, mejor Pero que no nos hemos detenido ni el gobierno de turno ni el pueblo argentino El populismo fomenta el culto a la personalidad También fomenta el clientelismo y la pobreza crónica y funcional en ese sistema Es más diferente a lo que propone una izquierda moderna donde es una ciudadanía y una sociedad una democracia basada en los derechos de las personas y no las lágrimas que da un gobierno cuando quiere o puede sino que ser de izquierda es una actitud de cómo pararse frente a la realidad y modificarla cotidianamente Yo creo que hoy las mujeres en gran medida estamos a la izquierda en muchos aspectos de la política pero claro, no todas somos iguales Me parece que hay aspectos que tienen que ver con el cuidado de los otros con la distribución de la riqueza con las preocupaciones de la gente en la vida cotidiana que no están siendo miradas de la misma manera nos parece que hay que empezar a profundizar en las diferencias entre las mujeres Tenemos que pensar en cambio en el modo en que se toman las decisiones Las decisiones no se pueden tomar de manera vertical, de manera piramidal bajando resoluciones hegemónicas resoluciones tomadas a espalda de los órganos formales que deben intervenir en el sistema de controles de la vida pública esa no puede ser la toma de decisiones Para hablar las mujeres en la política nos pongamos las todas blancas para que nunca más en nuestro país haya mujeres que deben un pañuelo en la cabeza de la mujer Los derechos de género se postargan porque la esencia del capitalismo va en contra de conseguir todos los derechos de las mujeres No hay nada mejor para mejorar la calidad de las instituciones democráticas y tomando como una de las principales a los partidos políticos que poder visibilizar a las mujeres políticas Bueno, ponemos aquí en la isla espero que quienes tienen la niebla espero que quienes tienen la niebla no tienen la niebla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!